Emilio, Emilio, Emilio Emilio, Emilio, Emilio Emilio, Emilio, Emilio Emilio, Emilio Emilio, Emilio Emilio, Emilio 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 ¡Ir sin más tardar! ¡La volveré a elegir! ¡Nuestra vida! ¡Y en la siguiente! ¡Hazer los tiempos! ¡Y aparte por la mente! ¡Te volveré a elegir! ¡Una en mi luma ser! ¡Tan necesario! ¿Tan señor? Y tú, te lo diré a ti, y sin pensarla. ¡Bravo! ¡Emilio! ¡Emilio!